Música 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 Yo lóimas de ser en'rendo con tu vivisa Me apurиться mi rente la... No me voy a enamorar, no me voy a enamorar Y en tu camino perdíme Ahora es un vuelo, mi cerebro a ti Te quiero un hijo de tu corazón Y en tu camino perdíme Ahora es un vuelo, mi cerebro a ti Te quiero un hijo de tu corazón Y en tu camino perdíme Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Oye no te veo más regular Hacame un culo que más es espectacular Que ya no estás tú para empezar Y en tu camino perdíme Te quiero un hijo de tu corazón Y tu camino perdíme Te quiero un hijo de tu corazón Soy peor, soy peor, ahora soy peor por ti De tu camino de mí, ahora soy peor, ahora soy peor Te quiero mi cuerpo, ahora soy peor, ahora soy peor Soy peor, ahora soy peor por ti